Hola, hoy es lunes 9 de septiembre del 2019, tag número 361. Tenemos hoy unboxing de un nuevo equipo, pero no nada más eso también que va a pasar mañana ahí en Apple, está Pontón en Cupertino. También estaremos con los detalles del lanzamiento del Mate 30 que ya nos invitaron, Huawei. También el nuevo servicio de recompensas de Uber, todo eso y más en esto que se llama tag. Y bueno, mañana, martes 11 de septiembre del 2019, será el lanzamiento de Apple, de los nuevos iPhones. Pontón, lo invitaron, ya está volando ahorita, hombre, la semana no vamos a hablarle. Está ahí a 36 mil pies de altura, no sé dónde está, pero bueno, en un avión. Llegando para allá tendremos enlaces en directo, en vivo, eso es mañana, por supuesto. El lanzamiento es a las 10 am hora de California, 12 del día hora del centro de México. No sé qué otras horas en otros usos horarios, pero bueno, aquí estaremos en 1-0 por lo pronto con toda la información. Habrá algo que no sepamos, o sea, de los teléfonos, ya prácticamente todo está bastante filtrado. Un detalle interesante es que por primera vez Apple, Apple Computer, no, ya no es computer, ya me fui y me regresé. Apple utiliza la plataforma de uno de sus grandes competidores, Google, para hacer el streaming. Vas a poder ver el keynote o la presentación a través de YouTube. Eso es un hecho, híjole. Hay mucho que leer ahí, pero yo creo que lo más, digamos, simple y sencillo es que ya no es como antes el asunto. Apple lo sabe y hay muchos competidores. Apple lo sabe. Está vendiendo menos teléfonos. Lo sabe, por supuesto, y entonces tienen que abrirse a más opciones. Hace muchos años no había forma de ver un streaming porque acababa la presentación y a las 2-3 horas colocaban el video en sus plataformas. Después lo cambiaron a que había streaming y podías verlo, pero solo con equipos, bueno, con el navegador Safari, desde un iPad, un iPhone, etc. En PCs, en Windows sí podías, pero era con Internet Explorer, según yo, que podías verlo o bajaba Safari, no me acuerdo, pero menos. Y ahora lo que hace es simplemente, ya ahora le llega por YouTube para que todo el mundo lo vea sin ningún problema, sin importar la plataforma, etc. Lo cual marca un cambio importante en esa compañía. Y ya he platicado ahí cuando yo hice el streaming no autorizado, ¿verdad? A mí sí, no sé si la gente sepa. Sí, sí, yo creo que por cierto me quiere. Hace mucho tiempo me invitaron, cuando no había streaming, me invitaron ahí a, era en San Francisco, este evento de lanzamiento, no me acuerdo que lanzaron. Y me puse a hacer un streaming y yo creo que no les gustó. Por ahí está la columna, a ver si luego, este... ¿Todo bien estaba Jobs? No, 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 vivía, pero no estaba ya en los Keynotes. Me tocó ver a Jobs en otras dos ocasiones antes, interesantísimo, muy padre, pero en esa no, estaba ya Tim Cook y yo estuve haciendo un streaming no autorizado, pues no se podía, pero bueno. Ahora, en cuanto a lanzamientos, pues por ahí está aparentemente lo que se va a llamar iPhone 11, luego el iPhone 11 Pro y luego el iPhone 11 Pro Max. En pantalla tienes los detalles que se han filtrado y resulta que el iPhone 11 sería como el XR de hoy en día, el más económico, también más grande, 6.1 pulgadas. Luego el iPhone 11 Pro sería el equivalente al XS actualmente, que es 5.8 pulgadas, este nuevo supuestamente, y luego el Max 6.5 pulgadas, ¿no? Precios aparentemente son 749 dólares el más económico, mil dólares el medio, ¿no? Digamos, y 1099 el más costoso. El asunto que cambia o cambiará radicalmente son las cámaras, porque si todo es, si todas las filtraciones son correctas, pues vendrán ya con varias cámaras en la parte posterior. En donde la arregla de cámaras está, pues no está padre, la verdad, no se puede acostumbrarse, ahí parece un, pues es un arreglo cuadrado en la esquina superior izquierda, donde siempre ha estado la cámara de los iPhones, o desde hace mucho. Y pues no sé, ¿a ti te gustó eso que salió de los iPhones? ¿No? ¿Ya vas a cambiar tu Galaxy, tu iPhone? No sé, no lo creo. ¿Por qué? Si es algo que realmente... No lo creo, así empiezan. A ver, a ver, diles, diles. Diles. No, de todo, de todo, expláyate. Todo va a depender. ¿De qué? Si las cosas van hasta como ahorita, que es el 90%, lo diles. Pero si hay algo que saquen y que digan, ah, mira, está interesante, puede que eso de la compatibilidad con el Apple Pencil, si es que sale de su momento. ¿Eh? Pero tienes que comprarte el Pencil. Sí, de esa parte. Y también por ahí hay rumores del nuevo Apple Watch, que yo creo que no va a cambiar mucho en forma, tal vez el software sí. Pero bueno, tendremos mañana una presentación de dos horas, donde todo va a estar impecable, donde algunos momentos serán medio aburridos, porque así son. Hablan de números de ellos, hablan de las tiendas y cuánto han vendido y crecido. Pero es un hecho que no están solos, es un hecho que ya son el tercer fabricante a nivel mundial, no el segundo. Y es un hecho que hay mucha competencia y mucha competencia muy férrea. Y mucha gente está, no mucha, no sé cuántos, pero escuchamos de gente que se cambia de iOS a Android. ¿Por qué? Porque dicen, pues es que ya está igual y este teléfono, que cuesta más o menos igual o un poco menos, tiene estas funciones. Pues bueno, ya veremos mañana con qué nos sorprende Apple. Aquí en 1.0 te enterarás de todo, por supuesto, así es que no pierdas detalle. Y pasando al departamento de teléfonos pregables, estuvo Ricardo Ortiz, ex colaborador de planta de 1.0, pero colaborador de 1.0, porque de repente nos ayuda ahí con algunas coberturas. Estuvo en Berlín, en la feria IFA 2019, ahí fue invitado por Samsung. Y le echaron un vistazo al, no nuevo, pero sí al Galaxy Fold mejorado. Tú ya viste el Fold hasta la saciedad, se iba a presentar hace unos meses, no se presentó porque le encontraron detallitos, sobre todo en la pantalla. Entonces la compañía dijo, a ver, a ver, espérense, no tengo prisa. Retiró todos sus planes de lanzamiento, ya estaba aquí la fecha en México inclusive. Y pues resulta que ya no, pero ahora pasaron estos meses, ajustaron algunos detalles que exactamente, o sea, el teléfono es igual, pero la pantalla creo que cambió por dentro, ya no tiene la peliculita, o sea, que le puedes quitar, etcétera. Ya veremos los detalles. Se lanza en México en octubre, no hay fecha exacta. Precio, yo calculo que va a andar en los 50 mil pesos, lo cual obviamente lo coloca en un teléfono de nicho, un teléfono que va a ser únicamente para ciertos compradores. No todos los teléfonos van a ser flexibles, no va a ser para cualquier persona, pero como aquí nos dedicamos a hablar de teléfonos y tecnología en general, llama la atención. Ahora, aparentemente Samsung va a lanzar un servicio como de concierge, un servicio como de atención prioritaria para la gente que tenga un Fold, en donde le va a dar, bueno, además de todo el soporte y esto obviamente, se parece como estas tarjetas de crédito muy elegantes, muy fifís, donde hablas, les quiero boletos para ahorita para el fútbol. Sí, cómo no señor, se los mando, etcétera. Ese tipo de cosas, me imagino, todo eso lo estoy inventando, porque no hay datos exactos, más que si llega México, único país de América Latina con el Fold, aproximadamente 50 mil pesos, más o menos, pesos más, pesos menos. Yo espero que nos presten uno, ¿no? Para probarlo, unos días, ¿no? Sí, claro. Bueno, probarlo, ver qué tan práctico es usar un teléfono pregable, qué tanto lo abres todo el tiempo o no, creo que esa es la gran incógnita de qué tanto se acostumbra tu teléfono a tenerlo simplemente ya listo para funcionar. Y o a este, que si bien sí funciona, por supuesto, cerrado con la pantalla más chica, hay que abrirlo para aprovechar el 100%. Hay que ver también cómo está el asunto de Continuity, que es esta función en donde las aplicaciones que estaban en una sola pantalla continúan en las dos pantallas. En fin, todo eso es importante. Y ¿sabes qué le tengo un poquito de miedo? ¿A qué? A la batería. No se me hace una batería tan, no sé, creo que son cuatro mil y tantos, no me acuerdo. No se me hace una batería tan, tan, tan sobrada para un teléfono con esa pantalla. Ahora, también dependerá cómo lo uses. Si siempre lo haces cerrado, uno, ¿para qué te lo compraste, no? Y dos, pues va a durar la batería bien. Si siempre lo usas abierto o mucho tiempo lo estás usando abierto, no sé, son muchas cosas. Ahí está el video que lo estuviste viendo ahorita y lo puedes ver tantito más. Con las primeras impresiones, yo creo que mis primeras impresiones, con el reporte del buen Ricky Pinta, Ricardo Ortiz, desde Berlín, a donde lo enviamos con Samsung. Y bueno, pues, a ver, TAC no son puros teléfonos, ¿no? Hablamos de muchas cosas. Pero lo de hoy son los teléfonos, entonces, pues tenemos que seguir hablando de lo nuevo. Y aparte es el mes de más lanzamientos, porque el 19 de septiembre, ya dentro de, ¿qué? Dos semanas, ¿no? Más o menos, aquí estamos en 10 días. En 10 días. Ese lanzamiento, sí, ¿no? Estamos al 9 hoy. Y 10, 19. Si mis cálculos trigonométricos no me fallen. Va a presentarse el Mate 30 en la ciudad de Múnich, o Múnich, como quieras decirle, en Alemania. Ahí presentaron el anterior, creo que el 20 o el, no me acuerdo, pero ahí también estuvimos en la Villa Olímpica. Ahí muy padre ese lugar, porque fue a hacer un atentado con las Olimpiadas de Múnich. Hace, no sé, 30, 40 años. Ahí fue el atentado. Pero bueno, me acordé porque es importante. Va a ser ahí el lanzamiento. Ahí estaremos, ya nos invitaron. Muchas gracias. Y va a ser un lanzamiento histórico. Porque los rumores están a todo lo que dan. Primero, que sí va a tener Android, pero que no va a tener Play Store. Luego, no, que no, que es el primero con Harmony OS. En fin, nadie sabe realmente. La gente de Huawei sí sabe, pero no nos dice. Pero todo el público no sabe qué va a pasar. Lo único importante es que sigue esta prórroga del gobierno de Estados Unidos contra Huawei. Era de tres meses y la extendieron otros tres meses porque no es tan fácil hacer todo esto. Y pues está la moneda en el aire, ¿no? Porque finalmente todos los teléfonos de Huawei hasta antes del Mate 30 funcionan con Android, van a actualizarse. Tienen la Play Store. Todo normal, o sea, sin problemas. Pero, obviamente, pues después de que les dieron una prórroga, quién sabe qué arreglos hubo ahí para este Mate 30, que de por sí no se vende en Estados Unidos. Pero Estados Unidos, afortunadamente, no es el mundo. Entonces, Huawei ha crecido muchísimo. En México no se diga. Y, bueno, ahí estaremos. Ya sabes todas las filtraciones que hay del Mate 30 con este arreglo de cámaras en la parte posterior. En forma circular, como una moneda, digamos, más o menos allá atrás. La pantalla entendemos que es un poquito más curva que de costumbre. En fin, detalles más, detalles menos. Creo que aquí el hardware sí pasa a segundo término porque la noticia más importante va a ser el software. Si sale con Android, normalito, 9 o 10, no sé. Si sale con Android, si tiene Play Store, que si no la tiene, igual se la puedes tú bajar. En fin, todo eso va a estar muy, muy interesante. Aquí tendrás toda la información que son, ¿qué? ¿Siete horas más en Alemania? Sí, ¿no? ¿Siete horas más? ¿Seis? ¿Seis, siete? Entonces, eso, eso, ah, todavía no tenemos la agenda. Pero creo que el lanzamiento deberá ser, si lo hacen como siempre, horario local de ahí de Alemania, 2, 3 p.m., se me ocurre. O sea, aquí va a ser muy temprano. Entonces, bueno, por supuesto, aquí tendrás toda la información de esto que es el Mate 30. Primer teléfono en un lanzamiento complicado políticamente. Técnicamente no pasa nada, pero políticamente sí. Y bueno, esto, recuérdalo porque dentro de 10 o 20 años va a ser, ah, sí, yo me acuerdo que estaba viendo un tag. No, no es cierto. Pero cuando pasó todo esto, ¿no? Entonces, bueno, es importante que estemos ahí al pendiente. Si tú eres usuario de aplicaciones de transporte y en particular de Uber, acaban de lanzar su Uber Rewards o Recompensas o Puntos. Y en términos prácticos, ¿qué es? Bueno, pues tú usas Uber, ¿no? Lo sigues usando. Y así como en el... ¿No te dan puntos? Todos te dan puntos, ¿verdad? La cosa es que los uses. En la tarjeta de crédito te dan puntos. En el Starbucks te dan puntos. O te dan cafés gratis, ¿no? Después de... No, creo que sí te dan puntos también. En fin, la cosa es que Uber abrió este esquema o sistema de puntos que se llama Rewards. Nada más sirve por lo pronto en México. Si hay México, Guadalajara, Tijuana y Monterrey. Entonces, cada vez que vas a hacer un Uber te dan puntos. ¿Para qué sirven los puntos o cómo está el asunto? Bueno, hay nivel azul, menos de 3,000 puntos. Nivel oro, cuando llegas a 3,000. Platino, cuando llegas a 12,000. Y diamante, cuando llegas a 30,000 puntos. Cada peso gastado en los viajes de Uber es un punto. Ahora, ¿qué vas a obtener? Ya que acumules así 150 millones de puntos que tienes. Bueno, en principio, entregas gratis de Uber Eats. Entregas, no comida. Entregas. Viajes con socios VIP. O sea, tú pides un Uber X o un pool. Y dices, ah, no, es que este es platino. Entonces, mándale un Uber Black o etcétera. Y viajes más rápidos en ciertos aeropuertos. O sea, es un esquema de lealtad, como son todos estos programas. Donde lo que busca la compañía es que tú tienes 3 aplicaciones desde transporte. Y digas, a ver, ¿cuál tomo? Ah, pues esa porque me da puntos. Pum. Y le piques a Uber. ¿Qué va a pasar? Que obviamente las demás van a hacer lo mismo. Entonces, va a haber Diddy Points. Oye, está bueno Diddy Points. Diddy Points, una lana por el nombre. ¿Cuál otra hay? Son las dos grandes, ¿no? Cabify. Pero Cabify tiene muy poquitos coches. Ahí está, ahí está, por supuesto. Entonces, Diddy Points. Oye, voy a hablar con John Diddy. Mucho bien, sí. Pero bueno, Uber Rewards, ya sirve, ya funciona en tu aplicación de Uber. Abres y te inscribes al Rewards. Ahora, no dice o no hemos leído. ¿Qué pasa cuando la compañía te paga el viaje? Porque hay muchas compañías que le ofrecen a sus empleados o a sus colaboradores el beneficio de gastar en un Uber y lo cobra la compañía. ¿Quién gana ahí los puntos? Es una buena pregunta. Pero bueno, pues ahí está Uber Rewards. Este servicio, sistema, perdón, de recompensas para los que usan muchos Ubers. Entonces, igual en un rato, ya son azules, luego oro, luego platino, luego diamante y tendrán algunos beneficios. ¿Qué te parece esto? Y bueno, este asunto del SIM swapping o intercambiar los SIMs está interesante. Contactamos a los carriers, pero los contactamos hace una hora, sé que no nos van a contestar, pero ya tendremos ahí la información exacta. ¿En qué consiste? Tú eres un usuario de una línea telefónica de cualquier carrier, ¿sí? Y eres feliz. Feliz, feliz. Y entonces, de repente un día no tienes servicio, ¿no? Dices, chica, no tengo señal. Hablas, reseteas, todo y no hay señal. Pues ya finalmente suponte que vas al centro de atención a clientes o vas a algún lugar y te dicen, no hombre, si yo viene, usted cambió su SIM. ¿Cómo que cambió mi SIM? Sí, vino aquí tal día y pues nos dijo que su SIM no servía, le dimos uno nuevo. Entonces, lo que pasa es que te quitan tu línea telefónica y utilizan la validación por SMS para entrar a X lugar, ¿no? Entonces, entras a tal cuenta de tal compañía, así lo hicieron con Twitter. Bueno, con Twitter lo que pasa es que mandaron mensajes por SMS que se podía hacer en Twitter y ahora ya lo quitaron. Lo que sucede, he leído varios casos, no en México todavía. He leído que como tienes ya el número telefónico y el SMS, la validación en dos pasos, que es a través de un SMS, es de lo más inseguro que hay en el mundo. Entonces, pues con el SIM de alguien más, pues pueden ser ahí maldades. Le preguntamos a las compañías telefónicas, a las tres que hay aquí en México, ¿qué requisitos hay para tú ir al centro de atención a clientes? Y hoy se me perdió el SIM, se me descompuso, etcétera. Dame un nuevo SIM. No nos han contestado. Bueno, espero que te pidan copia hasta de tu certificado de primaria para que te den un SIM nuevo con tu línea, porque si no, está muy, muy fácil, ¿no? O sea, ay, se me perdió el SIM. Ah, ¿qué número? Aquí está el número tal. ¿Qué dirección? Ponle y consiga la dirección, ¿no? Ponle. Ah, sí, tenga el nuevo SIM. Pagas, entonces, 50 pesos, o no sé cuánto cuesta el SIM y tienes un nuevo SIM. Entonces, bueno, si has escuchado de esto, platícanos. Espero que nunca te haya pasado. Todavía no es tan frecuente aquí, pero es un peligro latente porque muchos sistemas se basan en la autenticación de dos vías, pero enviando un SMS. ¿Te has fijado todo lo de Google? De dos vías, que te pregunta. No son SMS, son mensajes directos al teléfono. Entonces, bueno, también creo que Apple usa algo así, pero muchos servicios son un SMS normalito, ¿no? Entonces, aguas con eso y el SIM swap. Y bueno, tenemos el unboxing de este, que es el Motorola One Zoom. Hay que recordar que la línea es Motorola One. Estuvo por ahí Jimena, en Buenos Aires. Y le dieron esto, que es el teléfono. Vamos a abrirlo, ¿no? El Motorola One Zoom. Pero mira, cuando abres el equipo, tiene aquí un gran, gran, un gran aviso. Aquí dice, tu Motorola One Zoom tiene un lector de huellas digitales en pantalla para una autenticación segura. Y ahora creo que lo ponen así porque la gente le llega y le dice, no, es que no tiene el sensor, no, está en la pantalla, ¿no? Pero bueno, ¿qué otras características importantes? Viene con el Android 9 Pie, un Snapdragon 635. Este modelo viene con 4 GB en RAM, 128 GB de almacenamiento, que está bastante razonable. Igual los 4 GB en RAM están un poquito abajo, están en el límite inferior. 128 GB de almacenamiento está bastante bien. Vamos a ver qué tiene adentro. Este viene ya así con una funda flexible protectora, ¿sí? Sin funda no hay fiesta. Se acaba de caer el teléfono de una persona conocida mía y por la funda se salvó. Sin funda se hubiera destrozado. Pero bueno, ahí está el teléfono o el de equipo. Ahorita hablamos de las cámaras, que es la principal diferencia. Vamos a quitarle su etiqueta que viene aquí y vamos a encenderlo para que respire por primera vez aires mexicanos. ¿Qué más viene en la caja? La herramienta para abrir la ranura del SIM, un cargador Turbo Power y el cable USB normal a USB-C. Y ya, ¿verdad? Está ahí aquí. Y ya, se acabó. Y bueno, es lo que viene en la caja. Ahora sí, perdón, me adelanté un poquito. Estábamos platicando de las características. El caso es un Qualcomm Snapdragon 675, 4 GB en RAM, 128 GB de almacenamiento. Pantalla 6.39 pulgadas, lo cual, digamos, es un teléfono grande, pero con esta relación de aspecto que lo hace muy alargado, ¿no? O sea, no es un teléfono, digamos, puede ser más ancho. A ver, este que tengo acá es un S10. Es más o menos igual en altura, pero en anchura. Sé que la palabra no existe, pero es menos, o sea, es un poquito más angoso su teléfono. Lo cual, dice Motorola que lo hace muy cómodo en la mano. Pues bueno, vamos a ver, a probarlo. Batería 4000 mAh con carga rápida de 18 watts. Y ahora vamos a las cámaras, ¿no? Es realmente un cambio. Es un arreglo de cuatro cámaras, 48 megapíxeles, con este asunto del 4 píxeles. ¿Qué quiere decir? Que realmente es de 12, pero toma la información para que la convierta en 48 megapíxeles. Tiene un ultragán angular de 16 megapíxeles, telefoto de 8 megapíxeles y un sensor de profundidad de 5 megapíxeles. Es el arreglo de cámaras, que es la parte, digamos, que cambia más de dos versiones. La cámara frontal, 25 megapíxeles. Y en cuanto a colores, viene gris eléctrico, morado boreal y bronce. Este será el gris, ¿no? Sí, es el gris. O el bronce. El bronce es como amarillito, ¿no? Yo lo veo como broncesco, ¿eh? Bueno, finalmente son estos tres colores. Precio en México, 11 mil pesos. O sea, 10,999. Ya está disponible, ya lo puedes comprar. Vamos a ver cuánto es en dólares, ¿no? Para la gente que quiere y no quiere saber el precio en dólares. Son 10,999 entre 20. 550 dólares, números redondos. Lo que cuesta en México. Lo que cuesta en México. Entonces, bueno, este teléfono vamos a usarlo. Vamos a hacer una revisión, un review. Sin duda alguna, la parte que más sobresale con versiones anteriores es las camas, la arreglo de cámaras. Aquí yo lo tengo. No voy a hacer ahorita pruebas ni nada. Simplemente vamos a darle aquí una fotuca. Ahí está. Con las cámaras, por supuesto, grabar video y foto. Ahí está. ¡Hombre! ¿Qué, qué, qué? Está molestando mucho. Ah, mira, este también. Ah, y por supuesto, debe tener la función registrada de Motorola, que es esta. Está apagada el teléfono. La está así y se prende la cámara. Eso es maravilloso. No sé por qué no lo licencian a otros fabricantes. Ya, pero no quieren o van a venderlo muy caro o simplemente no quieren licenciarlo. Entonces, bueno, el zoom óptico es de 3X, con lo que entra el otro lente. Hay rumores del Mate 30, que lo vamos a hacer un zoom de 10X. Ah, se escucha. No, 10X es demasiado. No cabe, yo creo que no cabe físicamente el aumento de 10 veces en un teléfono, pero bueno, ya veremos qué pasa. Regresando al Motorola, ¿qué te parece? ¿Te gustó o no te gustó? Sé que vas a decir que igual el procesador no está muy potente, etcétera, etcétera, pero por el precio, que es 11 mil pesos el precio de lista. Habrá que ver si hay algunas promociones con los operadores o yo qué sé. Creo que es un teléfono, ya es un relajo con las gamas, que si alta, baja, media, que si media, baja, pero alta, alta, pero baja tirando la media. Dile como quieras. Yo creo que es un teléfono por el precio de gama media superior. Este Motorola One Zoom, ya veremos qué más viene más adelante, pero por lo pronto, hoy está pesado, ¿eh? Se ve. Está como de... ¿Con cuántos? ¿150 gramos? Ah, pensé que iba a decir medio litro de leche. No, ya no voy a decir, no, con mis litros de leche, no, ya, ya no voy a decir eso, nomás me lo quedo yo para mi referencia, no les gusta nada, pero bueno, está padre este Motorola One Zoom. Y bueno, comentarios, dice 2312 Uri, para los 800 mil suscriptores, rife una de sus camisas de cuadritos. Eso no va a pasar, pero gracias por tu comentario. 2312 Uri. Víctor Manuel, cuando calcula el peso de los aparatos en litros de leche, ¿es leche en envase de cartón, plástico o de bolsita? Mira, ¿por qué tanta problema? Si son. Es leche de cartón, es leche, litro de leche normalito, que yo sé que tú, bueno, igual tú compras de bolsita, yo compro de, ni tomo leche, pero en mi casa hay leche de cartón. Y me ha tocado en algunas ocasiones cargar un litro de leche que pesa más o menos, más o menos un kilo. Entonces, es una referencia que para mí se me hace muy fácil. Si para ti no, pues estupendo, ¿no? Pero bueno. Paulina Velasco dice, Lord Matuk, el True Tone, hoy está muy bueno este, el True Tone de la Mac, del equipo que unboxé la semana pasada, no es un regulador de la intensidad lumínica de la pantalla. Yo dije eso mal. Estoy de acuerdo. Lo dije mal, completamente mal. Lo que hace es adaptar la tonalidad de los colores al entorno en el que estés es para que siempre vea los colores de la forma más fiel posible. No es solo un ajuste de temperatura, es un ajuste de colores. Yo dije erróneamente que era como el teléfono, que subía y bajaba la intensidad, lo cual no es cierto. Muchas gracias a Paulina Velasco por esta corrección. Entonces, el True Tone lo que hace es que adapta, cambia el colorido de lo que estás viendo en pantalla para que se vea siempre mejor. Gracias. Entonces, Kimura, de acuerdo con la historia de la palabra OK, ingeniero, pero no fue en la Primera o Segunda Guerra Mundial, sino durante la Guerra Civil de Estados Unidos. Me trae más comentarios de eso. Ahí estás, a ver. Gracias, Kimura. Makoto, OK, según tengo entendido, en la universidad me enseñaron que ese anglicismo era usado en la Guerra de Vietnam y de ahí surgió al simplificar Zero Killers. Entonces, ya estamos en la Guerra Civil Norteamericana, en la Guerra de Vietnam, yo digo que en la Segunda Guerra Mundial o Primera, no me acuerdo, y hay otro comentario por ahí del 0K. Pero bueno, dice Juan Carlos Hernández, yo pienso que este tema del Internet en todo el país, en teoría, es muy bueno. Como usted ya lo mencionó, doctor, en T.I. Matuk, la tecnología de nuestro tiempo nos limita para poder implementarlo plenamente, ya sea por infraestructura y costos. Esperamos que en un futuro no muy lejano veamos hechos, hecho realidad este proyecto. Gracias, Juan Carlos, por tu comentario. Luis F.P., sin duda, son el mejor canal tecnológico de la red. Siempre me mantienen al día de las noticias más importantes. Un saludo al equipo de 1-0. Gracias, Luis. Decía el mejor, yo creo que no podemos ir a nosotros. Yo creo que nunca hay algo lo mejor, ¿no? Siempre tienes tú que tener una o dos fuentes de información, en tecnología o lo que tú quieras. Gracias por tu preferencia. Ahí estamos dándole. Dice Jona Martínez, Eso del impuesto es muy cierto. Incluso de ciudad a ciudad cambia. Por ejemplo, en Seattle el impuesto es de 10.2%, pero en todo el estado de Oregon uno no paga impuestos. Si lo tiene agregado, es el mismo precio de donde se paga impuestos. Y no se preocupe de usar Spanglish, señor Matuk. Mutear, rate, lonche, chance, googlealo. Hablábamos de los impuestos de ventas. Que vemos de repente los precios de los productos norteamericanos en tiendas en línea. Llámese los de Apple o Amazon, etc. Y si vas a comprarlo a la tienda física, falta agregarle el impuesto, que es como entre 8 y 10%. Paga tus cuentas. Bien, gracias a Jona por tu comentario. Daniel Ríos, Mis papás se fueron a ir al campo donde no hay red celular y solo así se da uno cuenta de la situación de incomunicación que viven millones de personas. No había manera de comunicarse con ellos más que yendo, lo cual puede ser peligroso en una urgencia. Afortunadamente existe una compañía que lleva internet lento a comunidades y mínimo ya nos podemos comunicar. Me parece un excelente proyecto el de la CFE. Ojalá se concrete. Saludos al CAN de la tecnología. Daniel, gracias. El proyecto está muy bueno. La cosa es que funcione y que no sea muy caro. Cristian, saludos ingenieros. ¿Abrazo y los Galaxy S10 tendrán el DEX en la PC como los Note 10? No sé. Ya lo quise hacer y naranjas hasta que tengamos un Note 10 para probar, pero no lo sé, Cristian. Ojalá y sí lo hagan también para los S10. Víctor Loaiza. Lo que nunca he entendido es cómo hacen case antes del lanzamiento y cuando sale no encuentras por ningún lado el case. Pues no los encuentras porque no estás comprando en los lugares equivocados, ¿no? Normalmente sí hay cases. En México no hay tantos. En línea hay muchos. El día de lanzamiento hay cases. Entonces, bueno, hay que buscarlo un poquito más. Dice Emac Leonardus, 31 mil pesos por un procesador i5 con RAM soldado. Un i5 sin tarjeta gráfica no anda arriba de 16 mil pesos. Ja, ja, ja. Qué pedazo de basura sobrevalorada. Emac Leonardus, si no te gusta, pues no hay problema, ¿no? Es como si un coche, ¿no? Un auto de lujo, ¿no? Vamos a poner un que te gusta, un BMW, ¿no? De un millón de pesos. Y yo digo, qué pedazo de porquería sobrevalorada. El motor a mí me cuesta 300 mil. Pues sí, pero ¿y luego dónde lo pones, no? ¿O qué haces con todo eso? Pues bueno, seguramente este equipo no es para ti, pero Apple es una de las compañías que más laptops vende y es una de las marcas que más participación del mercado tiene. Entonces, son caras, son baratas. ¿Cómo era el dicho ese famoso? No es muy cara, sino que no gana lo suficiente. Bueno, Gibran Escobar, felicidades. Se ve que está más enterado del tema de gaming. Me gustó que no quedara deslumbrado por la laptop TUF Asus, pero porque ya la puede comparar y no tanto porque desconociera del tema y que ya sabe que hay más opciones en computadoras gaming de escritorio. Viendo los videos de Pontón me daba una indignación cuando hablaba del gaming o de las Smart TV 4K y el mínimo conocimiento del tema. Gibran, yo de gaming no sé nada ni los nombres de los juegos, pero precisamente hay una máxima que dice trabaja con la gente que sabe más que tú. Entonces, aquí Alberto, por allá está Uriel y están otros colaboradores que son expertos en gaming. Pontón es mucho más sabe que yo de gaming. Una cosa ver de hardware para gaming y otra cosa ver de gaming, ¿no? Entonces, bueno, es un tema muy apasionante. Y aprovecho para decirte que te suscribas a 1.0 Gaming, que es un canal que estoy seguro que te va a gustar aquí en YouTube. Dice Elmat, Elmat, perdón. Tiene razón el ingeniero cuando Apple quitó el jack 3.5 de sus teléfonos, todos comenzaron a hacer lo mismo y empezaron a usar audífonos inalámbricos. La verdad, la verdad. O sea, tal vez no innova como otros, pero marca tendencia, ¿no? Entonces, le quita el 3.5 todo el mundo, ¡ah! Y ahora ya muchos no tienen 3.5. Entonces, bueno, honor a quien honor merece. Enrique García, si en los celulares la batalla es por ver quién tiene la mejor cámara, ¿cuál piensa usted, Ingematú, que sea la competencia en los laptops? Un saludo desde Montreal. Ay, vamos a Montreal. Pues yo creo que las laptops es una combinación de peso y duración de batería. Porque hay laptops muy pesadas, que les dura mucho la pila, pero no quieres cargar tanto peso. Y el equilibrio entre peso y batería yo creo que es la competencia. Porque las pantallas son casi iguales. En la construcción, sí, por supuesto, es de plástico, muy sencillito, muy económico, que se raya muy rápido. Y hay de metal. Yo creo que por ahí va esta competencia en laptops. Metal Ramírez, me encantó el nombre. Sobre los gestos en el aire del Pixel, es práctico. Sí, no es para usarse en la calle, es para usarse en el automóvil. Es para usar en la cocina con las manos sucias. Es para subir y bajar el volumen del despertador. Toda innovación lleva su tiempo de aceptación. Dice Metal Ramírez. Ya veremos. Por cierto, ya viene el lanzamiento del Pixel también en octubre, ¿no? Sí, ya. Ya viene. A ver si nos invitan. Ahí estaremos conociendo qué hace el Pixel 4 con estos gestos. Carlos Ross. Ahí les va la callos, un poco de aprendizaje. ¿Sí? ¿Estás listo? Estoy perfectamente. ¿De dónde viene la palabra OK? El octavo presidente de Estados Unidos, Martin Van Buren, pertenecía a un club masculino llamado Old Kinderhook, de donde también nació, en Nueva York. Si una persona era grata o apta para ese club, le decían, eres OK de Old Kinderhook. O eres apto o bueno para pertenecer al club. Espero ya no haya teorías. Entonces, es como aquí, ¿sabes por qué el 41 es el nombre de los homosexuales? El número, ¿no? ¿Por qué? Porque el periódico Sexers, yo no sé cuán, en las épocas de, creo que había Sordaz, un presidente, tenía un hijo que era gay, ¿no? Entonces hubo una redada en un, pues en un tugurio donde había, en un lugar donde había unas fiestas, ¿sí? Y la historia era que eran, que agarraron a 41 personas, ¿no? Pero luego la corrigieron y dijeron, no, 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 es que eran 40, porque quitaron al hijo del presidente, al hijo, al sobrino, no sé. Entonces, eran 41, pero no, 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 ya contamos bien y eran 40. Entonces de ahí surgió que en este país, por lo menos, ya casi no se usa, pero el 41 es el número que aparentemente se relaciona con los homosexuales. Está bien, no llégale, es una leyenda. Esto del club Old Kinderhook debe ser una leyenda, porque no hay quien no confirme. Ahora, no sé si haya documentos que digan que sí. Yo voy más, o me queda un poco más, viene más al caso el Zero Kill, ahí me gusta más esa versión. Pero bueno, ¿cuál es tu versión de dónde salió la palabra OK? Pulgoso el Peligroso, espero que en la red de internet de López Obrador no sea como las pipas que compró para el petróleo. Fue pura mentira. A ver, este, Pulgoso, las pipas son para la gasolina, no para el petróleo. Pero sí, ya no supimos nada de las famosas pipas. Y bueno, pues con esto acabamos los comentarios. Bueno, ya nos vamos, este tag ha estado un poco lleno de información, pero bueno, tenemos ahora la encuesta. Ya estamos metiendo encuestas en comunidad en el canal de YouTube, te metes al canal de YouTube. Si no te has suscrito, te suscribes, por favor, le pones la campanita para que te avisemos. Y ahí está arriba, home videos, playlists y community. Le picas a community y ahí hay muchas cosas que ponemos también ahí. Y una encuesta que tiene seis días es cuánto tiempo le inviertes al día a YouTube. Las opciones son de uno a diez minutos, de diez a treinta minutos, de treinta minutos a una hora, de una a dos horas, más de dos horas. Ya hay trece mil votos y va ganando, va aplastando más de dos horas con el cuarenta y cuatro por ciento. Entre una a dos horas, veinticuatro por ciento y de treinta minutos a una hora, veintidós por ciento. ¿Sabes por qué? Porque ven como cero. ¡No! ¿Por qué? Todos son creadores de contenido. Claro. Todos están grabando, editando en YouTube. Entonces, por eso le dedican tanto tiempo y por eso hay tantos canales con tantos joyas como las que salen en los de tendencias, ¿no? ¡Ay! ¡Híjole! No, 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 no. Pero bueno, pues este, ¿cómo decía ese dicho? ¿Al pueblo circo? ¿Cómo era? ¿Al pan? Al pan. Algo así, algo. No lo voy a decir completo. Algo así. Ya nos vamos. Este fue el tag número 361 de hoy, lunes 9 de septiembre del 2019. El próximo fin de semana es el Día de la Independencia, el 15 de septiembre. Este, espero que lo celebres. Es domingo, ¿no? ¿15? Sí, domingo 15. el 16 no va a haber tag por cuestiones de que no vamos a trabajar y hay que celebrar la independencia mexicana pero aquí estaremos de regreso por supuesto, mientras tanto, mándanos comentarios, síguenos en redes sociales en la producción Alberto Villanueva en la edición de su hermano Antonio Villanueva yo soy Javier Matuc y por aquí nos vemos